informativas, va a haber también un tema de atención. Este jueves 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer donde se revalora que mujeres y hombres deben gozar de igualdad, de oportunidades elecciones capacidades, poder y conocimiento como ciudadanos iguales, entregar a niñas y niños, mujeres y hombres conocimiento, valores actitudes y habilidades para vencer las brechas de género en una condición clave para la construcción de un futuro sostenible para todos. En Tarapoto se anunció en una conferencia de prensa las actividades a desarrollarse. Luz Teodoro Tello, coordinadora del Centro de Emergencia Mujer SEM, señaló que en el Distrito de Morales tiene previsto realizar ferias informativas y campañas médicas con atención médica en pediatría, ginecología y odontología donde se otorgarán medicamentos de acuerdo a las dificultades de salud que se diagnostiquen. Bueno, acá en Morales ya se ha indicado que va a haber incluso este todo lo que es las ferias informativas, va a haber también un tema de atención médica en las distintas áreas como pediatría, ginecología, odontología, incluso hay un compromiso de que van a hacer entrega de medicamentos y esto es un logro importante, ¿no? Porque siempre son preventivas de descarte, pero más nunca se había hecho una entrega y esto es un logro importante de la municipalidad. La funcionaria dijo que deberíamos de seguir concientizando a la población para buscar la igualdad entre hombres y mujeres. En los últimos años se ha visto muchos logros, como el acceso de la mujer a altos cargos públicos y privados, situación que antes era impensable, pero falta mucho más. Deberíamos de seguir concientizando a la población en la búsqueda de igualdad y de equidad, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque definitivamente esto viene de muchos años, que se viene una búsqueda igualitaria en las mismas condiciones y yo creo que la sociedad cada día con las actividades que se vienen haciendo desde las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, estamos conciencia, estamos tomando conciencia, ¿no? Sobre todo de que tiene que haber igualdad tanto entre hombres como mujeres. ¿Qué se ha logrado durante todo ese tiempo? Bueno, se ha logrado sobre todo, ¿no? A nivel político de que debe haber un tema de paridad, ¿no? La igualdad de que las mujeres pueden acceder a cargos públicos, que puedan acceder sobre todo, por ejemplo, integrar ministerios, a ser congresistas, alcaldesas, tenemos muy pocas alcaldesas a nivel nacional, pero creo que ya es un bastante logro, ¿no? Porque antes no se veía ello, entonces ahora sí podemos decir que paso a pasito estamos avanzando a que las mujeres puedan buscar y lograr la igualdad. Manifestó que los primeros meses del año dos mil veinticuatro atendieron a más de doscientas mujeres víctimas de violencia, lo que demuestra que siguen siendo vulnerables. Bueno, en lo que vamos del año ya hemos, este, atendido doscientos casos aproximadamente en el Centro Arapoto, lamentablemente las cifras nos siguen demostrando de que son las mujeres, las niñas y los adolescentes quienes sufren este tipo de violencia, como hemos hablado, esta ley treinta tres seis cuatro busca la erradicación de la violencia, sin embargo, aún estamos en esa búsqueda constante mediante el trabajo articulado que venimos realizando con las diferentes instituciones, si bien es cierto, vuelvo a recalcar las estadísticas, aún siguen presentes que son altas, pero considero de que poco a poco también vamos a lograr esta erradicación de la violencia. Luz Teodoro Tello dijo que existe un compromiso por parte de las autoridades para trabajar para la erradicación o disminución del problema. Bueno, mediante las instancias tanto provinciales como distritales y regionales, definitivamente hay una un trabajo articulado con las con los operadores de justicia, policía, poder judicial, ministerio público, y así como todas las instituciones que la integran de justamente buscar diferentes estrategias, metodologías para poder llegar a la población y concientizar de que la violencia no es una forma de vida, que no normalicemos la violencia. Lamentablemente, el Perú todavía sigue siendo un país que ha normalizado la violencia, pero como le digo, esto es definitivamente una lucha constante porque las instituciones cada día se suman, ¿no? Tantos públicos como privados se suman a esta lucha y yo creo que con los años, como ya lo habíamos mencionado en la conferencia de prensa, iremos dejando, pues definitivamente historia, ¿no? Porque antes hablábamos de un machismo bastante radical, hoy en día hablamos al menos de que poco a poco se ha estado mejorando las condiciones en todos los aspectos para las mujeres y en cuanto a las leyes también favorecen ahora. Finalmente, recomendó a la población que conozca de algún hecho de violencia denunciar ante el centro de emergencia mujer ubicado en el Girón Chapaja, cuadra 5, o comunicarse a la línea cien, porque la indiferencia es símbolo de violencia. Yo les invitaría a toda la población, en verdad, a todos, tanto a mujeres, a niños, niños, adolescentes, a todos, les invitaría que en caso conozcan hechos de violencia familiar, se acerquen al centro de emergencia mujer que estamos ubicados en el Girón Chapaja, la cuadra 5, y atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a medianoche, tenemos sábados, domingos y feriados de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también decirles de que la indiferencia es una forma de violencia. Acá todos debemos actuar. Bien dice el lema del Ministerio de la Mujer, actuemos ya. Toda la población tiene la tarea y el compromiso, considero, de que deben dar a conocer si tienen hechos de violencia familiar. Si conocen algún caso, también pueden llamar a la línea cien o al chat cien, son líneas totalmente gratuitas para dar a conocer hechos de violencia que sufre cualquier persona, incluso el nombre se mantiene en anonimato en caso de que llamen a la línea cien. El hecho es de que todos actuemos y de que todos, de una u otra manera, nos sumemos a esta lucha y hablemos, pues, de una erradicación en futuro, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.